A partir de este mes de marzo, se retoman las presentaciones de la Feria Nacional del Empleo de las Mujeres en 19 estados del país, con más de 25 mil plazas vacantes para todo tipo de perfiles, con o sin experiencia laboral, mediante la realización de estas 60 jornadas de reclutamiento y 2 mil empresas participantes. Nuestra institución es de suma importancia tener estas actividades debido a que le dan apertura a la mujer y sobre todo como dependencia de gobierno, le damos unas infinidades de programas, apoyos para las mujeres y para que puedan seguir impulsando y empoderar a la mujer. Así es, esto es un gran impulso para las mujeres debido a que le está abriendo más posibilidades de oportunidad de trabajo y con lo que buscan las mujeres es una igualdad y una equidad de género. Fue muy demandante, de hecho hay un buen registro de mujeres ante esta Feria Nacional de la Mujer y pues bienvenidas y sean todas bienvenidas a esta gran Feria de la Mujer. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, las condiciones laborales y la brecha de ingresos por género en México aún son desiguales. Según datos de 2022, en promedio por cada 100 pesos que recibe un hombre por su trabajo al mes, una mujer obtiene 86 pesos. Parte de lo que es Grupo Avimarca, Ferramarca, Ganamarca, Corporativos Porcícolas, Conmarca, Camre, Porcimarca, Cerca. Mire, traemos lo que es tanto para el área operativa como para el área administrativa. Lo que es agente de ventas, choferes, estamos en este momento tanto choferes hombres como mujeres. Pero si se ha usted dado cuenta, cada día ha sido más mujeres que han venido sobresaliendo en el ámbito y no solamente en el área operativa, sino que tenemos gerentes, directoras, claro. La verdad que es una gran oportunidad, yo veo que es una gran oportunidad, así como lo fue hace unos meses lo que fue la Feria de la Inclusión y que hoy lo es de las mujeres, el resaltar el valor que cada uno tenemos, la verdad que es maravilloso. Este proyecto tiene la finalidad de reducir y eliminar la brecha laboral que enfrenta las mujeres del Estado para que puedan desarrollarse con el ámbito profesional y puedan explotar al máximo sus capacidades. Con información de Juan Jesús Toledo, 23. Con información de Juan Jesús Toledo, 23.